Con la subida de los precios de los carburantes y además con las dificultades que hay cada vez para meter los coches en Madrid, lo cierto es que muchos capitalinos han optado por utilizar el transporte público para poder moverse por la capital. Eso sí, un transporte público que a veces da más de un disgusto, como es el caso del intercambiador de Avenida de América. Un intercambiador que es uno de los más grandes de la capital, pero que lleva dos días con las escaleras mecánicas sin funcionar. Algo de lo que desde luego se han quejado muchos usuarios durante los últimos días, ya que además los prometidos ascensores del intercambiador con los que se prometía que habría una mayor accesibilidad, sobre todo al metro de Madrid, lo cierto es que todavía no están a punto de momento sin que haya servicio de ascensores en Avenida de América. Algo de lo que se han quejado muchos usuarios del transporte público, ya que este intercambiador resulta casi un auténtico laberinto dentro de Madrid. Y aún más debido al cierre de la línea 6 de metro, que hace que este intercambiador se convierta en algo casi obligatorio para muchos madrileños para cambiar de vía. Desde luego un intercambiador que ha vuelto a la polémica de Madrid, pero que promete ser cada vez más accesible para que los madrileños puedan disfrutar de su transporte de una forma mucho más rápida y eficaz.